Las micropresiones del presidente La oposición ha alardeado de haber arrebatado la agenda de medios nacionales a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzando una serie de señales de baja intensidad y poca contundencia, es decir, más teatro mediático que sustancia. Qué lástima que no existe un verdadero candidato de oposición, porque eso fortalece una democracia. Sale al ruedo la senadora Xochitl Galvez, alza la mano y se vacuna diciendo que es mártir del cerro de la derecha. Un mal ejemplo, porque también dice que su hermana está en prisión, por acusación, sin haber sido condenada, de secuestro. Increíble que ahora no solo la pariente está involucrada en este tema que tanto ha lastimado a la sociedad mexicana, sino que también la use de vacuna electoral. Es increíble de lo que son capaces algunos pseudo políticos. Volvemos a insistir. Algunos de ellos no solo no entusiasman, sino que se vuelven malas copias, parodias de mala clase de nuestro mandatario federal, imitándolo hasta en el modo de hablar. ¿Qué pensarán? ¿Que nuestro querido presidente se va a coser al primer hervor, o que en una tarde de animosa política él se decida por el que mejor lo haga reír? No se han dado cuenta algunos que es el pueblo quien decide y que tienen un espacio preciso para poner propuestas diferentes que complementen la titánica tarea de nuestro querido presidente. ¿Dónde está una propuesta lacustre urgente? ¿Dónde está una propuesta de inversión ante la coyuntura de los cambios geopolíticos mundiales, por ejemplo, China? Hoy se abre la situación de China como un gran espacio para México y catapultarlo en el top de países mundiales. ¿Dónde está la propuesta de fortalecer el sistema judicial y castigar ejemplarmente a jueces y autoridades corruptas? ¿O dónde está el plan de educación integral para que las futuras generaciones sean mejores ciudadanos y se cuiden desde la infancia en materia de salud y prevención? Y otros tantos temas torales que urge de manera inmediata atender. Mirar a los migrantes de Estados Unidos y proveerles mejores condiciones para el traslado de remesas y no sean cobros excesivos los que rijan esas operaciones. También seguridad en las carreteras para todo el que transite libremente por ellas. ¿Algún candidato de morena se avienta el tiro de decir las cosas como son, sin quitar el toque de lealtad al presidente? ¿O como se oye, ya viene otro que se pueda bajar en breve y serían dos los finalistas en realidad? Solo lo sabe el pueblo, de que hay oferta y buena la hay. No dejemos espantarnos por medios que son especialistas en eso. La grandeza mexicana es el sueño mexicano de nosotros mismos y de miles de personas que vienen a tratar de ganarse el pan de cada día a México, provenientes de muchos países latinos e incluso algunos orientales y africanos. ¿Qué tiene México? Tiene valores, cultura, ciudadanos, familia y sobre todo, un gran corazón que a la hora de la hora se hace uno y se ve cuando la población civil asiste a otros en condiciones de emergencia, coadyuvando a los grandes héroes del ejército, la Marina Armada de México, trabajadores de la CFE y grandes héroes que hemos visto. Hay que razonar bien el voto para no regresar al sucio pasado de la corruptela y no ocupemos el tiempo en distractores de bajo nivel, como un expresidente que quiere legalizar un enervante. ¡Qué vergüenza! Hacer como que hemos dicho lo correcto es más difícil, pero durará más.